Buenas tardes, aquí al habla Afonso CN desde Madrid en instalaciones del Fórmula 0 en Xanadu y conmigo tengo aquí al campeón de la GT Academy 2008, Lucas Ordóñez, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por haber venido aquí y bueno, coméntame, ¿qué te está pareciendo aquí el torneo este que hemos montado? Bueno, pues es increíble, ¿no? Es increíble el trabajo que estáis haciendo aquí ver a todos los competidores luchando por ganar ese primer puesto y ese gran premio que ofrecéis y nada, feliz de estar aquí este sábado con todos vosotros y nada, disfrutando del día y con ganas de probar la guinda del pastel que es este simulador tan esperado, ¿no? Sí, porque claro, la competición que tú ganaste, que fuiste el más rápido, eran en tiempos offline y aquí claro, nosotros lo que tenemos en MundoGT.es son competiciones ahí, cuerpo a cuerpo, que cambia un poco la cosa, ¿no? Sí, la verdad es que yo competí en 2008 para el GT Academy, aún no había salido el Gran Turismo 5 competimos con el Prolog y bueno, solo podíamos competir por tiempos y así fue logré clasificarme en la final española, logré clasificarme segundo para la final europea de GT Academy donde gané y nada, ahora pues con MundoGT, con este evento, pues la gente disfruta mucho más compitiendo uno contra otro y yendo paralelo, luchando las frenadas y así es como todo el mundo de Gran Turismo disfruta y no con el time trial que es un poco más aburrido, ¿no? Hemos visto ahí unas rondas de este torneo adrenalinosas y bueno, esta temporada creo que has corrido las 24 horas de Le Mans comentanos un poco cómo es la experiencia, esa pedazo de carrera de resistencia Bueno, sí, hemos competido este año en el Mundial de Resistencia con un LMP2, un Nissan y nada, hemos ganado el Mundial, muy muy felices, pero el resultado más importante y el que más alegrías nos ha dado ha sido el segundo puesto en las 24 horas de Le Mans y nada, muy muy orgullosa de representar a todo el mundo de Gran Turismo lograr ese podio tan tan soñado y ha sido una experiencia increíble, ¿no? El año que viene esperamos estar ahí, luchando por la victoria otra vez con Nissan y nada, peleando para representaros a todos vosotros en una de las carreras más importantes del mundo Muy bien, y ahora te quiero hacer un par de preguntillas ahí, que los foreros, los mundujeteros que querían que te preguntase, una de ellas es, ¿cómo es Kazunori Yamauchi, el padre de este jueguecito, buen simulador? ¿Cómo es Kazunori Yamauchi en persona? Bueno, Kazunori-san es el creador, como sabéis, de Gran Turismo, es una persona muy encantadora, ¿no? Me invitó a Tokio hace un mes para ir a visitarle y para estar con él un día entero Me enseñó todas las instalaciones de Polyphony y, bueno, increíble, ¿no? La labor que están haciendo, el desarrollo del juego es impresionante La personal, la de horas que hay dedicadas a este simulador es algo que nadie podía esperar Y yo me quedé impresionado del detalle donde pelean para... Es que tienen detalles al milímetro de cada coche y eso no se ve incluso en el juego, ¿no? Porque detalles como la parrilla delantera que tiene una textura diferente a todo el metalizado Pues llegan hasta ese punto de detalle, ¿no? Entonces me enseñaron sus instalaciones, tené con él una gran persona, ¿no? Una gran persona que me ha ayudado mucho durante estos años para seguir compitiendo Y espero que lo haga en el futuro también Muy bien, y otra preguntilla que tenemos ahí los mundos heteros Que un tema que crea un poco de controversia en el foro es A unos les gustan los neumáticos cómodos, otros los deportivos, otros los de competición Que cambia la dificultad, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, eso es la... Para mí, yo soy piloto de carreras ahora en nivel real Siempre queremos el neumático que mejor funcione, ¿no? El neumático blando es el más eficiente, el más rápido Pero también para carreras de resistencia es el que más quebraderos de cabeza nos da, ¿no? Pero bueno, el Gran Turismo yo me lo he pasado bien Desde con neumáticos duros Como fue la final de la Jetta Academy Que fue con el 350 y con neumáticos súper duros Que era muy complicado acelerar Al perder tracción Tenías que ser muy progresivo con el gas Pero yo me lo paso muy bien con un coche de competición y con neumáticos súper blando, ¿no? Es donde más grip tienes, donde más sientes el coche Y con mejores tiempos consigues, ¿no? Muy bien ¿Y qué planes tienes para la próxima temporada 2012? ¿Nos puedes adelantar algo? Bueno, estamos en negociaciones De momento esperamos hacer las 24 horas de Dubái en enero Dentro de unas semanas Con muchas ganas de hacerlo con todos los ganadores de Jetta Academy Y luego, pues esperamos hacer Le Mans las 24 horas Y estamos en negociaciones para hacer o el Mundial de Resistencia O el Europeo, las Le Mans Series Seguimos peleando Aún no tenemos nada confirmado Pero bueno, con muchas ganas Y siendo positivos de que vaya algo para adelante, ¿no? Muy bien Pues yo quiero decirte las gracias Por haber venido aquí a este torneo Y decirte que desde mundogt.es Vamos a seguir ahí cada uno de tus pasos Que ya lo hacemos Vamos a seguir haciéndolo Y bueno, yo quería, Jacob, también comentarte una cosilla Y es que, vamos Este, aquí lo que tenemos aquí puesto A ti te ha cambiado la vida Y a mí también La verdad es que sí, ¿no? Yo quería agradeceros a todo el equipo de mundogt.es Porque me habéis dado una oportunidad de conocer a más gente Estar aquí con todos vosotros Pasármelo bien con todos vosotros aquí Y la verdad es que, sinceramente, habéis hecho un extraordinario trabajo, ¿no? Montando este evento Con la situación económica que está ahora Pues montar un evento como este Sé que no es nada fácil Y la verdad es que os agradezco que contéis conmigo para ello Y nada, la verdad es que sí A mí me ha cambiado la vida A ti también Ahora estás en el lío con Gran Turismo Y esperemos que hagamos muchas cosas juntos Con Mundo GT y yo mismo en el futuro Y hagamos cada día más felices a todos estos chavales Pilotando en Gran Turismo Y, yo no sé Buscando su sueño, ¿no? Que es pilotar a nivel real Gracias Muchas gracias a ti, Lucas Y esperamos poder seguir contando contigo En más eventos de mundogt.es Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos